Siempre llego a donde voy, alejándome del lugar de donde vine. Hola amigos de Shanafims, el día de hoy los saludo muy 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 contenta y acompañada de dos grandes amigos. Christopher Robin y Winnie the Pooh. Estos dos grandes amigos los vamos a volver a ver en la pantalla grande después de muchos años. Sabemos que muchas generaciones que han crecido con ellos han sido influenciadas por todos sus aprendizajes y enseñanzas. Y en esta ocasión en la película Christopher Robin, un encuentro inolvidable, no es la excepción. Tenemos una cinta que es nostálgica, entrañable, que además nos va a enseñar una muy 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 valiosa lección. Que viene siendo el disfrutar la vida y ser nosotros mismos, no cambiar por nada ni nadie en este mundo. La verdad es que la cinta es muy bonita, tenemos aquí a un Christopher Robin grande, un Christopher Robin que ha hecho su vida y ha crecido tal cual sus padres lo hubieran deseado. Pero también tenemos a un Winnie Pooh que extraña a su mejor amigo y que va a hacer hasta lo imposible por ayudarlo. Ayudar a este Christopher Robin que aunque tiene una familia necesita encontrar eso que lo hacía especial, eso que lo hacía disfrutar de cada momento de su vida. Y lo hacemos con una película realmente maravillosa. Me atrevo a decir que es una película maravillosa y es una película digna de ser recordada. Ahora, tocando temas un poquito más técnicos. La animación. Déjenme decirles que Disney si algo nos ha demostrado en estos últimos tres años, es que su nivel de animación es realmente sorprendente. Han mejorado muchísimo. Ahora, tomando temas de fotografía. La fotografía es algo aquí muy bonito porque nos va a mostrar ese clásico Londres al que estamos acostumbrados en los cuentos de hadas y también nos va a retratar con una paleta de tonalidades que va a ir cambiando cómo son los estados de ánimo de cada uno de nuestros personajes que integran esta cinta. Ahora, los personajes están muy bien diseñados. La verdad es que encajan perfectamente con el público. No es una película dirigida a niños y lo quiero aclarar de una vez. Es dirigida a adolescentes y adultos porque toca temas muy fuertes. Y a lo mejor los niños todavía no tienen la capacidad para dimensionar la gravedad de algunos temas y ciertas frases que pueden llegar a considerarse crueles si se llegan a aplicar con el público infantil. Entonces, también les recomiendo que si tienen hijos, no es para que sus hijos la vayan a ver. Ahora, vamos a hablar de la música. La música, los sonidos, el audio es algo muy bonito porque conecta exactamente con el tono que nos quiere decir la película de Christopher Robin, Un Encuentro Inolvidable. Y las voces, por favor, vayan a verla en español. En serio, el doblaje es muy bueno porque además se conserva el doblaje con el que crecimos. Este narrador, que nada más de escucharlo, pensamos en todas las películas de Disney. Tenemos también esa voz de un muerto de hueles como Winnie the Pooh que inmediatamente empezamos a escucharla y se los juro, o sea, no pasaban ni dos minutos de la película y yo tenía mis lágrimas porque fue esa nostalgia, me desbordaba de nostalgia, de sentir todo esto que significa ser niño de nuevo. Así que, por favor, vayan a verla. Es una súper recomendación de Shana Film. Si quieres leer una crítica más completa, no olvides visitar el link que te dejo en el recuadro de información y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es María y yo me despido. Hasta la próxima. Bye. Hola a todos. ¡Es Christopher Robin! ¡Qué bueno verlos otra vez! Pues gracias. Osito bobito. Si alguien desea aplaudir, es el momento de hacerlo. Oh, vaya. Sí, 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 cielos, cielos. Yo no recuerdo que fuera alegre. Dicen que nada es imposible y yo hago nada cada día.